La Orquesta Antología del Folclor Prohibido Faltar y en el Local Internacional de Santa Clara ¡Exitazo! De tu Orquesta Antología del Folclor ¿Para qué más? De tu Orquesta Antología del Folclor De tu Orquesta Antología del Folclor Un saludito muy especial para toda mi linda gente de Caraguamayo Junín Cerro de Pasco De tu Orquesta Antología del Folclor Díselo, 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 díselo Antología del Folclor Urra, Urrea, 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 Urrea ¡Qué bonito! ¡Buenos aplausos para la orquesta!